Hola que tal, muy buenas tardes tengan todos ustedes, aquí estamos nuevamente en su programa Tlatoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura retomando nuevamente después de múltiples ocupaciones y de asuntos que tuvimos que realizar fuera de la ciudad y pues saludarlos afectuosamente porque ya estamos nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo desde el espacio de Red Producciones que se transmite en vivo todos los jueves en un nuevo horario a todos nuestros teleescuchas les decimos que nuestro programa ya tiene un horario estelar, estaremos de 8 a 9 de la noche precisamente por Red Producciones es el momento de que usted nos sintonice, de que haga un alto por ahí en lo que está haciendo para que desde su automóvil, a través de su teléfono de su computadora, usted pueda participar con nosotros en este programa de cultura, de análisis literario y sobre todo con la presencia de un creador chihuahuense con una trayectoria muy importante dentro del quehacer literario, del quehacer teatral, de la plástica escenográfica y sobre todo director y actor de teatro. Un momentito lo vamos a presentar, yo quisiera agradecer infinitamente a todos nuestros públicos, saludar de manera muy especial a quienes hacen posible la transmisión de este programa ya casi cumplimos un año, salvo este receso de tres programas de cuatro programas que no pudimos estar transmitiéndolo por causas de fuerza mayor propias pues de la producción nuestra y de nuestra estancia aquí dentro de la ciudad de Chihuahua hoy es 13 de septiembre, yo soy Víctor L. Ruiz es el día de los niños héroes, así es de que empiezan las fiestas patrias y nosotros retomamos el desarrollo de este programa para que usted participe partiendo de que puede mandarnos usted mensajes, preguntas, comentarios lo que usted guste, este es un programa incluyente, alternativo, experimental, democrático donde la censura no existe. Usted puede hablar y decir lo que usted guste comentarnos en relación a la política cultural, al desarrollo artístico y si usted tiene algún evento en puerta, llámenos, nosotros le hacemos la invitación para que venga aquí a hacer la promoción precisamente de su evento. Iniciamos septiembre con duelo para la comunidad artística de Chihuahua lamentamos el fallecimiento de un promotor cultural, de un gran historiador de un tallerista también de teatro como lo fue el maestro Miguel Anguiano Carlos a quien de manera pública este programa le envía condolencias a su familia y a todos sus seres queridos. Después vino otro desenlace trágico, la muerte del profe Ochoa en Ciudad Juárez, hombre de cultura, hombre de teatro y también en el mes de septiembre un gran actor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro, catedrático, Heraclio Sierra que también falleció durante este mes de septiembre. Así es de que a todos ellos nuestra más sincera condolencia y nuestros afectos para su familia en nombre de nuestro programa y de nuestro productor de Redproducciones.tv Un saludo a Isaura Vizcarra, la maestra que ella era quien hacía las cápsulas literarias en este programa va a estar ausente a algunos programas por asuntos de tipo personal pero ya se reintegrará para que nos apoye pues en el análisis de los escritores, de los literatos, los poetas chihuahuenses y obviamente quien nos está viendo en la Ciudad de México un saludo muy cordial a los actores del proyecto Azul Salamandra que el día de mañana estrenan la obra en el Teatro La Capilla específicamente en la sala Salvador Novo, al director Gustavo Linares, a Nacho Tapia, a Marisol Hernández y a Rosel Álvarez, a Bernardo Hijo, a Tenoch, a Isabel, a un gran equipo creativo hasta la Ciudad de México que seguramente nos están viendo. Bueno, ya para iniciar en directo con nuestro invitado, es un invitado de lujo, es un creador yo creo que de los más importantes y con más trascendencia aquí en nuestro estado de Chihuahua y a nivel nacional en la cuestión de la plástica y la dirección teatral de un grupo que está cumpliendo 40 años de existencia. Ahorita le preguntamos si es el grupo más añejo de aquí de la ciudad que tiene una estructura también nacional que es el grupo Espacio Creativo Agua Viva que vamos a platicar con su director José Luis Acosta pero vamos a ir a una cápsula que hemos hecho para dar la introducción de este invitado y luego ya entramos a la plática de manera directa con José Luis Acosta Aranda, director teatral. Si estamos listos Sebastián, entramos con la cápsula. Adelante. Maestro José Luis Acosta Aranda, director teatral. Egresado del Centro de Educación Artística, con 40 años de experiencia como actor, escenógrafo y director escénico. Ha montado más de 100 obras de autores nacionales e internacionales. Ha sido acreedor a más de 150 reconocimientos por su labor teatral. Como escenógrafo ha participado en diferentes festivales de la República Mexicana. Actualmente dirige la compañía de arte dramático creativa Espacio Agua Viva de la ciudad de Chihuahua. Ha participado en múltiples festivales municipales, estatales y nacionales y tiene un reconocimiento a nivel internacional. Regresamos nuevamente aquí a nuestro programa de Platoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Gracias por sintonizarnos. Por favor, compartan y comenten con nosotros porque este programa es precisamente para que ustedes puedan retroalimentar el desarrollo de nuestro programa. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al maestro, escenógrafo, director, actor y el polémico José Luis Acosta, famosísimo por su disposición a la crítica y sobre todo por una gran cantidad de premios que ahorita vamos a hablar acerca de ellos y un poquito de política cultural, de sus procesos creativos. José Luis, gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Por fin logramos convencerte de que nos acompañaras aquí en este programa y pues bienvenido. Reproducciones y Platoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Soy José Luis Acosta, director del grupo de Teatro Espacio Agua Viva. Bueno, ya lo mencionó Víctor. Es un placer estar aquí y pues a ver qué es lo que quieren preguntar. Bueno, estamos acostumbrados siempre a estar atrás del escenario. Claro. Los plásticos también atrás. Nunca damos la cara enfrente del escenario y no crean, es difícil siempre el hablar en público. No únicamente estamos acostumbrados a manejar actores. Es otro proceso. Sí, es otro proceso. Desde luego que es otro proceso. Sin embargo, vamos a tener una plática muy interesante. Algunas críticas importantes que esperemos que ustedes nos estén retroalimentando. Hablaremos de la Secretaría de Cultura. Hay quienes ya están en la idea de que hay que regresar al Instituto Chihuahuanse de la Cultura. Pero bueno, tú serás quien le tocó vivir todos estos procesos. Pero empezamos. Espacio Agua Viva, 40 años de trayectoria. Háblanos de manera breve de esos 40 años y cómo surge, cómo es tu proceso. Y vamos por partes para que la gente, mucha gente obviamente recuerda Espacio Agua Viva desde hace muchos años. Pero en la actualidad todavía tiene una vigencia porque acaban de ganar el Premio Nacional de Teatro en Puerto Vallarta. Ahorita hablamos de eso. Pero primero háblanos de Agua Viva, su creación, su formación, su consistencia. La compañía de arte dramático creativo Espacio Agua Viva, que realmente es el nombre que asigna el maestro Pedro Antonio Laguna hace 40 años. Él estuvo en Chihuahua, en el Centro de Educación de Arte, que fue de donde emanó el grupo de Teatro Espacio Agua Viva. Entonces, por ahí comenzamos a trabajar con alguna gente del Centro de Educación de Arte. Pero luego se fueron sumando personas externas que no estudiaban arte, sino que eran trabajadores, eran estudiantes de otras áreas y que finalmente vinieron a conformar el grupo de Teatro Espacio Agua Viva. Yo llegué allí por accidente. Tenía que pagarle al maestro Pedro Antonio Laguna, que él es la persona que forma el grupo, que trabaja primero en Yucatán, después en el Distrito Federal, después viene Chihuahua y después va a Guadalajara. Y en cada una de esas partes donde va pasando, él va formando Espacio Agua Viva. Después se forma Agua Viva Veracruz, Agua Viva Sinaloa y Agua Viva Austin en Texas. Entonces, ahorita tenemos todos esos grupos en la República y uno internacional. Yo llegué por accidente, yo digo que por accidente porque tenía que pagar una materia que era producción teatral. A mí no me gustaba el teatro. Yo soy plástico, maestro de artes plásticas. Entonces, por ahí tuve que pagar esa materia y lo pagué con una obra que se llamaba El Pájaro Azul de Mauricio Metrónica. Claro, claro. Se nos contrató por gobierno del Estado para dar cuatro presentaciones diarias, 40 presentaciones en el auditorio municipal con auditorio lleno para escuelas primarias, secundarias. Entonces, pues yo tenía que manejar por allí escenografía, eran 16 cambios escenográficos. Tenía que manejar actores atrás, telones, sonido, lo que hace un jefe de piso. Y de ahí nació el amor al teatro como técnico. Luego me sumé al teatro con el juego que todos jugamos de Alejandro Jodorowsky, el cual llegamos a mil representaciones. Y encontrar el juego que todos jugamos fue un par de aguas en mi vida, cambió todo. Pero de ahí, después de visitar toda la república, decidí hacer teatro, actuar primero. Porque después de allí yo egresé del Centro de Educación de Arte y me tocó hacer, picar piedra en Guadalupe y Calvo, tres años. Allá tuve la oportunidad de formar un grupo de teatro también. venir a Chihuahua a representar una muestra estatal con Guadalupe y Calvo. Y cuando regreso a Chihuahua, Pedro Antonio Laguna ya había emigrado a Guadalajara. Y entonces yo retomo el grupo, que había estado acéfalo por ahí. Retomo el grupo y hasta la fecha todavía estoy al frente del grupo. Bueno, de manera muy sustanciosa, haces un recorrido de lo que es Agua Viva, tu estancia en el grupo, tu dirección de 40 años. Estamos platicando con José Luis Acosta, director del grupo Espacio Creativo Agua Viva. Me acompaña también en esta mesa de charla Gabriela Rascón, quien también intervendrá y sobre todo hablará de la poesía de Ramón Jerónimo Olvera y un poema emblemático que por aquí les trae para que nos escuchen y sobre todo la semblanza del maestro Ramón Alvera. José Luis, bueno, hacer teatro en Chihuahua es muy difícil. Estamos hablando de que si tienes 40 años como director de Espacio Agua Viva, ¿cómo era el teatro cuando empieza la Edad de Piedra o el Neolítico, el Precámbrico, cómo era? ¿Había espacios? ¿Había apertura? ¿Había apoyo? Hoy hay apoyo de las instituciones de cultura. Así de manera breve, ¿cómo era cuando tú inicias? Estamos hablando de los 80, un poquito más atrás todavía. Chihuahua es el estado más grande, desértico y árido. El grupo se llama Espacio Agua Viva porque veníamos a darle vida, o Pedro Antonio Laguna decía que a través de la cultura veníamos a darle vida a ese espacio desértico. La gente no estaba acostumbrada a ver teatro, no había espacios teatrales. Cuando nosotros llegamos, primero nosotros comenzamos picando piedra en la calle, en la Plaza Perea, en la Iglesia de la Regla Afuera, temporadas todos los años, en parques, en el barrio de los Arquitos, en la Plaza de Armas, en la calle. Teatro callejero. En la calle trabajamos primero, no había espacios. En aquel entonces contábamos con el espacio del Paraninfo de la universidad, pero es profesor para la universidad. No teníamos todavía Teatro de los Héroes. El Teatro de los Héroes vino a formarse con Manuel Bernardo Aguirre. Nosotros estuvimos ahí en el coloque de la primera piedra y supuestamente cuando nosotros fuimos invitados por el exgobernador, se nos prometió que se nos iba a dar oportunidad de participar en el teatro. Pero desafortunadamente, pues él se va y llega a nuevas administraciones, cambian todos los proyectos de trabajo y esto se convierte en un negocio rentable al cual no tienes acceso. Tienes que empezar a buscar espacios. Por allí nosotros hicimos un registro de los espacios que había en aquel entonces. Entonces, teníamos el Fray Pedro de Gante ahí en la iglesia. En una iglesia que está ahí en el centro, teníamos el Instituto América, el Centro Cristiano, el, ¿cómo se llama?, el Auditorio Municipal. Muchos espacios opcionales que no eran teatros, pero que nos, pues era un escenario, ¿no? Entonces ya se nos da oportunidad de trabajar ahí muy poco. Pero los teatros cerrados, como hasta la actualidad todavía, siguen siendo un negocio gubernamental, hay conferencias, hay graduaciones, hay de todo, menos teatro. Vienen compañías del Centro de la República, como ahora que acabamos de ver con la Compañía Nacional de Teatro Sazón de Mujer y obras muy malas, muy malas, sin trazo escénico, nos faltó una actriz, la obra muy mala, sin una propuesta escenográfica, pero finalmente, pues el público de Chihuahua malinchista se rinde y se pone de pie, como siempre. Y no hay esta oportunidad de presentar todavía trabajos ahí. Lo digo así muy claro. 40 años en cuáles hemos trabajado sin un apoyo, sin cero apoyo. Becas. Cero becas. Nada. Absolutamente nada. Esos 40 años los hemos hecho a base de sangre, de sudor, y lágrimas. Y nunca hemos pedido, bueno, sí hemos pedido apoyos, pero nunca se nos han dado. ¿Quién sabe qué pasará con las autoridades culturales de nuestro estado? De muchos sexenios, supongo. De muchos sexenios, porque siempre hemos estado... Y de todos los colores. Siempre hemos estado tocando puertas y nunca se han abierto, pero en general para la cultura en Chihuahua es así. No hay oportunidad de trascender, como en otros estados. Por ejemplo, ahorita que... Bueno, yo he estado en varias muestras nacionales de teatro en otros estados, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara, Distrito Federal, donde el apoyo para el teatro es muy, muy diferente. Muy diferente a lo que sucede en Chihuahua. En Chihuahua, pasa esto de que tenemos gente en la cultura que no es de cultura. O gente que... No hay perfiles. No hay perfiles. Gente que es amiga de... de algún político, gente que... a la cual se le debía algo, pero no es gente que ama el arte o gente que trabaja para hacer el arte. Insensibles completamente. Insensibles completamente. Entonces, por más que estés tocándole la puerta, nunca va a suceder nada. Claro. Hacemos un saludo a nuestro amigo y colega de aquí del programa Política y Cultura, Gerardo Cortinas Murra, a Melina, la sirena que nos está viendo, a Cintia, alias La Feliza. Saludos a todos por allá, a Raquel Zamorano, a Consuelo Licón Gurrea, a Clelia Morales, a ver si te suena ese nombre. Saludos, Maestro Víctor, un abrazo a todo el equipo, Fernanda Bonilla, César Cabello Ramírez, un gran saludo hasta la Ciudad de México, a nuestro amigo César Cabello Ramírez, con quien hemos compartido mucho tiempo de amistad, excelente invitado, saludos al Maestro José Luis Acosta, al Rumple, saludos a Luquis, Brenda, Santiago, dice el Rumple que él quiere ser actor, pues inmediatamente, aquí ahí está el espacio, dice Clelia, saludos, saludos, maravilloso, José Luis Acosta, abrazos, mi director, respeto y admiración, Oscar Leos Mayagoy, te dice saludos, Gaby, Federa Verónica Sánchez Trillo, que fue tu compañera en Agua Viva hace muchos años, está pendiente de nuestro programa, César Cabello Ramírez, felicidades, Víctor, un abrazo, felicidades por tu programa y por toda la labor artística, éxito a todo tu equipo y de igual forma a tus invitados, gracias amigo César Cabello, donde quiera que estés, te mandamos un fuerte abrazo, a Yesenia, saludos, Gabriela Rascón, te queremos mucho, te queremos mucho, Otsi Chacón Morales, que genial, nos dice Otsi Chacón, Claria Morales nuevamente, me gusta como eres, José Luis, David Alejandro, Franca Sigala, saludos, José Luis, un fuerte abrazo, bueno, pues tenemos gente que nos está viendo en nuestro programa con comentarios de apoyo y les agradecemos infinitamente que comenten para que esto tenga vida y que sepan que este es un programa diseñado para que ustedes participen, porque finalmente este es un espacio de libertad para que usted pueda conversar con los creadores y con los artistas que nos visitan. José Luis, cientos de reconocimientos estatales, locales, nacionales, placas por todos lados, la última fue hace, la semana pasada, precisamente con una obra del maestro Víctor Hugo Rascón, Sazón de Mujer, que ganó el premio nacional en Puerto Vallarta, dirigida por por José Luis Acosta y con el reparto pues de la compañía Espacio Agua Viva. Cuéntanos de manera breve esa experiencia de un homenaje, ¿no?, que se hace a Hugo Rascón Banda precisamente en su ya décimo año de su fallecimiento, maestro, de muchos de nosotros, de mucha gente a nivel nacional y que es recordado con mucho cariño. Ganaste con Sazón de Mujer, ganamos con Sazón de Mujer, este, es una experiencia tremenda el trabajar, es la tercera obra del maestro Víctor Hugo Rascón Banda que me toca trabajar y ahora en este año nos estamos sumando a su homenaje, este, estamos trabajando con esta obra, no únicamente la montamos para el concurso, sino que pretendemos seguir trabajando con esta obra en algunos de los municipios donde se nos invite, vamos a llevar la obra, seguimos con el homenaje con el maestro, la obra es muy bonita, espero que pronto nos inviten con las actrices, que podamos pasar algunos segmentos de la obra, o en vivo o en vivo que pudiéramos presentar algunas de las escenas, la obra a mí me gusta mucho, son tres monólogos maravillosos, y hablan acerca de la comida de nuestro estado de Chihuahua, el pretexto, es un pretexto para denunciar muchas cosas, para denunciar muchas cosas, yo pienso que la Compañía Nacional de Teatro no se atrevió, platicada con Gaby hoy acerca de eso, no se atrevió a presentar el tercer monólogo, el de la Menonita, eso es tremendo, qué barbaridad, es una denuncia muy fuerte, es una denuncia muy fuerte, yo pienso que fue un poco de política y de miedo el de presentarlo, nosotros no, pues no tenemos temor de nada, claro, pero aparte así debe ser Víctor Borras, acuérdate que él fue censurado con el baile de los montañeses aquí, por el gobierno, bueno, él lo cuenta de manera directa en sus libros, etcétera, y esta obra es una obra que todos deben ver, todos los chihuahuenses, por la denuncia, por toda la carga emocional que trae, sobre todo el personaje de quien me hablas de, bueno, pues de los tres, de la rarámula, de la mestiza, María Müller, María Müller, es increíble, yo tuve la oportunidad de ver, de ver un ensayo, y la obra está al nivel de cualquier espectáculo a nivel nacional, es extraordinario, José Luis, este, bueno, podríamos hablar muchísimas cosas de tus procesos creativos, de tu trabajo con adolescentes, de tu trabajo con diferentes procesos creativos, desde tu plástica, del diseño de máscaras, es muchísimo, no alcanzaría el tiempo para hablar de todo eso, pero me gustaría yo preguntarte la relación que tú tienes como creador chihuahuense con los institutos de cultura, específicamente con la nueva Secretaría de Cultura, ¿qué piensas?, ¿está encaminada hacia buen puerto?, ¿hay una política cultural en el Estado con bases sólidas?, ¿estás inmerso tú en los proyectos de la Secretaría?, ¿te invitan?, ¿te comunican?, cuéntanos eso. no hay ninguna relación con la Secretaría, no tenemos comunicación, hemos tocado su puerta, pero ellos nunca han abierto, hasta la fecha los trabajos que nosotros realizamos los hacemos como grupo independiente y es muy bueno ser grupo independiente, porque no pides permiso para montar el tipo de obra que vas a trabajar, pero no hay relación, se refleja mucho el trabajo de ellos en una muestra de teatro estatal, donde, ¿cuántos municipios tenemos en el Estado?, 67, ¿y cuántos participan?, dos, dos, Juárez y Chihuahua, ahí se refleja el poco trabajo cultural y teatral que hacen nuestras autoridades o nuestra Secretaría, eso es una de las cosas que siempre se les ha dicho, o que hemos sugerido, ¿por qué no invitar a los municipios?, ¿por qué no mandar gente si no hay coordinadores de teatro, hacer talleres a los municipios, o mandarle sobras?, porque únicamente lo que hacen cada año es tener un festival en el cual se bombardea de cultura por una semana, dos semanas, tres semanas y durante el resto del año seguimos en ese mismo estado árido de cultura, desértico de cultura, no hay este teatro, únicamente Ciudad Juárez y Chihuahua son los que aportan y habrá grupos de dependencias como el Tecnológico Monterrey, como la universidad, que tienen apoyos para trabajar, pero nosotros tenemos que, otra vez lo digo, picar piedra, no hay nada, nosotros producimos nuestras obras de teatro. Bien, Gaby, por ahí tenías una pregunta en tu agenda, adelante. Sí, sí, primero que nada, pues un brindis porque te trajiste el primer lugar, salud también a todos los que nos están viendo, muchas gracias por continuar con nosotros. Mira, aquí tengo una pregunta que me encargaron que te hiciera, ¿cuál es el rol de las instituciones en el desarrollo de las compañías independientes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué rol tiene ahorita las instituciones culturales? Las instituciones culturales no tienen ningún rol dentro de los grupos, bueno, yo me considero el único grupo independiente, habrá otro grupo por allí, que es el del Maestro Samaniego, que también es independiente, pero no hay un acercamiento, ellos nunca, aunque ganas premios, este no es el primer premio que ganamos, o sea, obvio les digo que hemos estado en muchas muestras y este será como el primer lugar, como el 35, entonces, pero nunca ha habido un acercamiento, se nos reconoce más en otros estados, vas a otros estados y hay más apertura con los grupos independientes de Chihuahua que Chihuahua mismo con sus autoridades culturales, no hay ningún acercamiento, no hay ningún apoyo, ellos no les interesa qué se hace de los grupos independientes, ni qué están presentando, ni cómo los podemos apoyar para que sus grupos independientes no mueran, sino que haya otros grupos independientes y para que sigan creciendo más. Oye, y como grupo Agua Viva, ¿qué ha hecho para estar vigente, para no morir? Ya que, como lo decíamos en otros programas, ¿verdad? Teatro es una disciplina que es ya difícil porque no hay público, no hay público espectador. Entonces, ¿cómo hace Agua Viva para mantenerse vigente, para tener su público cautivo? Mira, no, como no somos institucionales, nosotros podemos hacer el teatro que queremos primero. Entonces, ahí sí soy dictatorial. Yo me gusta leer mucho ahí dramaturgos en México que mis respetos, no terminaríamos toda la vida de montar este tanto dramaturgo. Afortunadamente, hay algunos que se acercan, que nos piden que los montemos, que hagamos algún trabajo de ellos, pero yo creo que el que nos ha mantenido a flote es el hacer lo que nosotros queremos, escoger el trabajo que nosotros queremos hacer y no hacemos trabajo comercial. Nuestro trabajo siempre es de denuncia, nuestro trabajo es de laboratorio y entonces por ahí hay mucho acercamiento con el público. En estos últimos años hemos estado trabajando en escenario, es un espacio abierto donde se presenta danza, se presenta teatro, se presenta música, entonces ahí tenemos cierto público. Entonces, cuando tenemos nuestro espacio para presentar, ahí puede ir gente que no va normalmente a los teatros grandes, por eso nos hemos mantenido vigentes, aparte porque 40 años hemos visto generaciones y generaciones de gente que va pasando, entonces los adultos van llevando a los hijos a las presentaciones de teatro y se va armando por ahí otro público, otra gente que muchas veces se acerca y quiere unirse al grupo, quiere trabajar y esa es la forma de mantenerlos vigentes, trabajando, trabajando todo el año. Bien, muy bien, José Luis, precisamente retomando eso que comentaba Gabriel Arrascón, ¿y cómo ves el nivel cultural, teatral en Chihuahua? ¿Hay calidad? ¿Regular? ¿En qué condiciones está el nivel teatral de Chihuahua? Pues yo pienso que para esto se necesita talento y un director debe tener talento para atreverse a subir una obra de teatro y yo ahora veo mucha gente prefabricada en universidades, diferentes lugares que si obtienen un título pero no obtienen el talento porque ese no se puede comprar ni se puede heredar, entonces hay buenos grupos pero así también tenemos muy malos grupos en Chihuahua, mal teatro, mal teatro y yo creo también es por parte del cero apoyo que hay de las autoridades, hay una efervescencia de grupos de teatro cuando hay una muestra, aparecen 22 grupos y van a participar pero se terminó la muestra y se acabaron los grupos de teatro, todos regresan a la universidad porque generalmente son o ensayos que estaban presentando en la universidad o trabajitos que estaban haciendo por ahí y van y los meten a la muestra y como tenemos autoridades que queremos llenar esos huecos pues los admitimos pero finalmente nos damos cuenta de que los trabajos son malos. Oye José Luis, yo sí tengo una pregunta pero ¿a qué se deberá desde tu punto de vista que el nivel sea bajo si tenemos una facultad que prepara y forma a actores actrices? Bueno, pues esa pregunta más bien tendría que hacerse a la universidad o a los maestros o a la gente que está dando clases ahí. Porque otra vez te lo digo, el talento no se compra. O sea, eso lo tienes que traer. Bueno, otro dato importante sería tú sabes que hubo un proceso con esta nueva administración de que la antigua dirección o instituto mejor dicho Instituto Chihuahuense de la Cultura se convirtiera en Secretaría de Cultura. Hay quienes nos oponíamos y todavía me sigo yo oponiendo a que dé ese vuelco y la gente se entusiasmó muchísimo porque íbamos a ser Chihuahua a un nivel de muchos estados de tener una Secretaría de Cultura qué beneficios ha traído que ahora sea Secretaría de Cultura yo no sé cómo la veas porque tú viviste la fundación y la formación del Instituto Chihuahuense de Cultura porque antes me parece que era un departamento si es que lo hubo yo recuerdo todavía cuando Acción Cívico Social del Gobierno atendía todos estos procesos de tipo cultural pero conviene realmente para Chihuahua y para los artistas como tú como tu grupo como muchos músicos cantantes bailarines les ha dejado algún beneficio que sea Secretaría les pagan más o sea cómo es ese asunto fíjate que yo estuve desde la formación del Instituto de Cultura porque ahí me tocó trabajar en el programa cultural de las fronteras entonces nosotros ahí era donde dependía todos los eventos de cultura al frente estaba la licenciada Luz Ernestina Fierro que fue una de las creadoras de este proyecto pero yo lo que he visto que puede ser Instituto Secretaría y mientras de que no haya gente que le interese la cultura en Chihuahua que atienda no amigos invitados de otros países o que han hecho su trayectoria en otros países y que de repente llegan y los imponen y que no saben y que no saben absolutamente de lo que está de la cultura o de lo que está sucediendo en Chihuahua porque yo pienso que no han de tener ni un registro de grupos o de quien hace que en Chihuahua no hay un padrón de creadores no hay un padrón de creadores entonces llegan tienen su sueldo se cumple su periodo se van y la cultura en Chihuahua sigue exactamente igual el teatro sigue exactamente igual yo más más que el estar cambiándole de nombre a la situación es estaría dándole oportunidad a tanta gente talentosa que hay en Chihuahua porque si tenemos gente talentosa y gente que podría tomar las riendas y gente que está interesada realmente en la cultura en Chihuahua y que a lo mejor podría mover o la secretaría o el instituto o lo que fuera pero que tuviera interés por el arte en Chihuahua mira déjame saludar a David Alejandro Franco que desea mucho éxito a Magda Rubio que nos está viendo a Melina que te manda saludar nos manda saludar a Saulo Castañeda excelente invitado Víctor Eduardo Garza actor amigo desde hace mucho tiempo saludos Víctor Eduardo Garza a Leti Acosta que dice felicidades aquí está el el fan número uno de Gaby excelente programa dice Toño Piñón buen invitado pero la verdad es que a quien extrañaba ver a esa Gaby bueno Gemma Paredes nos está viendo dice saludos mi director este excelente director saludos excelente invitado este Aida Cisneros o Nai Cisne nos está viendo excelente conducción de acá muy conocedores de los temas Héctor Manuel Nava bueno estamos pues interactuando con mucha gente que está dejándonos sus comentarios y eso es importante para nosotros estamos platicando con José Luis Acosta acerca de del desarrollo cultural de Chihuahua habría que preguntarte también cómo es tu proceso creativo en cuanto a lo que haces a tu plástica y qué relación puede haber yo no sé si tú ustedes enterados de la cuestión de la política cultural este de Chihuahua hay política cultural bueno ah digo como parte del proceso creativo cómo la ve un personaje tiene 40 años en esto en sus procesos creativos como para decirnos con toda la certidumbre hay una política cultural en Chihuahua yo pienso que no bueno mira en el proceso en el proceso creativo de una obra o cómo abordas o cómo llegas yo soy al principio lo dije soy maestro de artes plásticas yo al encontrarme con el teatro encontré un lienzo bien grande en el escenario que aparte de tener el color la forma tenía volumen tenía ritmo pero aparte tenía voz y tenía sentimiento que se podía manejar más allá que lo que hacía en plástica porque yo también hago máscaras tinto óleo y hago otras otras actividades por ahí la otra actividad es la escenografía yo tengo que hacer escenografía para poder este vivir para subsistir para subsistir si no hiciera escenografía para otros grupos hago escenografía para ballet hago escenografía me he tocado para conciertos para artistas muy importantes de Europa he trabajado para Francia para Alemania para España para muchos países y a través de eso yo puedo subsistir y puedo seguir con mi hobby que es el teatro porque regresamos a las políticas culturales y no hay políticas culturales en Chile o yo cuando menos no conozco alguien que se haya acercado o que nos haya dicho órale tienen tantos premios órale proyectan el estado de esta forma ¿cómo los podemos apoyar? ¿cómo los podemos ayudar? ¿qué otro montaje está en este? o es más ¿cómo podemos ayudarles a promover su espectáculo o su teatro? ¿cómo podemos llevarlo a lo mejor no al teatro pero a lo mejor a escuelas a lo mejor a reclutorios a lo mejor a la calle que está tan prohibida ahora a la cual no te puedes parar a hacer teatro ¿cómo? no no tienes que pedir permisos es como ese Viacrucis cuando entras al teatro de la ciudad al teatro de los héroes o a cualquier teatro de la ciudad de Chihuahua el Viacrucis es el que tienes que pasar para los siete permisos y es tremendo es terrible te envuelves en una ola de burocracia no tiene este sentido y únicamente son trabas que han puesto para que no se haga teatro o cancelar todo pareciera que a veces hay una serie de limitantes ¿no? o a lo mejor antes de tener por ahí espías que van a ver el teatro y no les gusta lo que hacemos o no les gusta lo que decimos bueno pudiese pudiese darse el caso ¿tienes alguna otra pregunta por ahí Gaby? y si no pasaríamos este ¿cómo andamos de productor? estamos a buen tiempo sí estamos a muy buen tiempo estamos platicando con José Luis Acosta Aranda adelante Gaby sí mira aquí me están pidiendo que te pregunte que como director de teatro ¿cuál es tu opinión sobre la forma de dirigir de las nuevas generaciones? santo Dios bueno las nuevas generaciones no sé porque yo únicamente pues ya tengo 40 años en esto y únicamente veo lo que yo hago ¿no? a veces cuando voy a las muestras me acerco a otros grupos pero lamentablemente pues son una camada ya muy vieja de directores no no conozco directores nuevos más los que he visto en las muestras pero pues realmente no sé su forma de dirigir yo veo el fruto de ellos lo que hacen ya lo que van a presentar y realmente pues hay muchos trabajos que no me gustan hay sí hay muchachos que tienen talento no conozco su proceso creativo pero conozco su fruto y hay uno que otro que es bueno no todos y que y que habría que hacer José Luis para ir transformando esta esta pues sí porque hay un retraso ciertamente que que se reconoce pues en la cuestión de tipo de tipo cultural o sea ¿cuál serían tus propuestas? o sea ¿qué hay que hacer? ¿regresar al Instituto Chihuense de la Cultura que tenga sus propios recursos que sea autónomo que se maneje de manera libre como era antes ahora estar supeditado pues a una estructura más burocrática más difícil más complejo o sea ¿qué hay que hacer? porque la gente no está yendo al teatro y menos al teatro que le pones una cuota de recuperación la gente no va la gente va a ver a los cuentachistes va a ver a los comediantes va a ver a las obras de serios de televisión las comerciales hacen unas filas enormes con boletos de mil pesos de ochocientos y grupos aquí este que despectivamente se les llama grupos locales yo siempre he estado en desacuerdo que se les diga grupos locales o artistas locales hay que decirles por su nombre ¿te has fijado que de todas las promociones que se hacen dice viene en plana mayor Plácido Domingo y enseguida y actores o músicos locales que le pongan quien viene porque también es yo creo que ese es el primer paso que se tiene que dar hay que yo creo que se necesita haber un reclamo para que se le dé la dimensión exacta a los creadores de aquí de Chihuahua pero hay otras voces que dicen lo que pasa es de que es de muy mala calidad entonces los aglutinan a todos diciendo pues son rellenos locales ¿qué piensas de todo eso? Maestro y estás hablando de la ciudad de Chihuahua y no hay público para ir al teatro de la ciudad o al teatro de los seres pero que pasa en Delicias que pasa en Camargo que pasa en Parral que pasa en Ciudad Madera en Cuauhtémoc y en todos los demás municipios donde no hay absolutamente nada de teatro no hay grupos hay muchos balazos hay muchos balazos no hay esta formación de grupos independientes no hay esta formación de actores no hay formación de directores grupos de danza grupos de bueno yo hablo por lo de teatro claro y este yo pienso que otra vez te vuelvo a decir la política es la misma si es secretaría si es un instituto si no hay gente que realmente le interese la cultura en Chihuahua y que quiera trabajar por la cultura en Chihuahua y que quiera trabajar a nivel estado y a uno de los municipios más alejados esto va a seguir igual vamos a hacer el desierto cultural chihuahuense pero a ver sería muy interesante que y en cuanto a lo que dice de los teloneros a mi me parece importante yo hablo en cuanto a lo que es teatro pero en Chihuahua tenemos una calidad de de músicos de cantantes de guitarristas de plásticos yo me acuerdo muy bien de Manuel Manuel este Rosales que es un excelente cantante de Chihuahua que en una ocasión dijo ¿por qué tengo que abrir el concierto? ¿por qué tengo que ser el telonero? si yo he trabajado he picado piedra y tengo pues una trayectoria increíble y yo también pensé y dije cuando lo vi que hizo esta exclamación si es cierto Manuel es un es un ícono de la música en Chihuahua y tiene que estar trabajando de telonero todavía y hay mucha gente en Chihuahua o sea que deberían de estar no de teloneros sino en concierto en concierto y con el apoyo de las autoridades y con un pago una remuneración económica porque esa es la otra situación las secretarías institutos y demás gente piensa que nosotros tenemos el teatro por hobby que no comemos que no vestimos y que tenemos que presentarlo a fuerzas ¿y los tiempos de pago José? santo Dios cuando se te llega a contratar es otro problema ahora en mi último trabajo fueron seis meses seis meses para que saliera un pago por parte por parte de pues bueno por ahí alguna institución si se puede decir bueno pues parte de la presidencia a ver si se vuelven a contratar pero por ahí también me tocó este con otro amigo también este en el en la secretaría o instituto secretaría en la secretaría donde todavía vivimos el viacrucis de que todavía no hay pago ¿hace cuánto fue? hace cuatro meses y este aún estamos esperando yo creo que sería bueno José Luis tú que estás en esa vigencia a veces hacer un listado de los malos funcionarios de los malos perfiles que dijeras fulano mangano o sea decir los nombres en directo de quienes está fallando para que se pongan cartas en el asunto porque este ya es mucho tiempo habría que ir señalando los perfiles por qué este x persona ustedes que están más directamente relacionados con este proceso son los que están fallando hay gente que fallan ellos ellos como persona a veces no es la institución ni es la secretaría son personas en particular y también tienen que yo pienso que tienen que decirse o tú o tú qué opinas miro maestro cansado de hacer denuncias cansado de señalar de mandar hacia el gobernador hacia el instituto cartas publicar en face la mejor por eso decía ya la cápsula que polémico sí pero no era únicamente más que decir la verdad y nunca se presta atención aún con facturas en mano este con nombres y tocando puertas desde la mera arriba yo creo que la cultura en Chihuahua no es importante no es importante para el gobernador no es importante para las autoridades y la secretaría pues es es un relleno en Chihuahua es es algo en el cual tenemos que tener a alguien ahí enfrente que no va a trabajar y que no va a hacer nada y del presupuesto son millones pues por ahí por ejemplo yo no sé qué harán con los presupuestos y los regresarán por ahí de buena fuente me di cuenta que muchos de los de los rubros que no se gastaban se volvían a reintegrar a las arcas de la nación no sé pero también me ha tocado ver ¿cómo se llama eso? su ejercicio su ejercicio pero también me ha tocado ver cómo las personas que tenemos al frente reparten el el pastel entre allegados este apadrinados amigos que a veces no tienen nada que ver con las artes ni con específicamente a mí lo que me toca decir es teatro yo creo a lo mejor después tendrán oportunidad para la gente de danza o la gente de música o la gente de plástica y que cada quien hable aquí en la feria como nos hay claro dice bueno Owen Macías gracias Marina Franco Johanna Araiza Eric Talavera al señor Nava el de las verbenas del parque revolución le mandamos un cordial saludo a Ixaxito al rumple dice que nos está viendo desde su casa Ernesto Medina un saludo obviamente a Johanna Araiza saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua muchas felicidades por su programa gracias Johanna yo los veo desde Chihuahua Capital saludos gracias Owen María Pollack con quien platicé hoy en la mañana es la directora de la compañía de Teatro El Galpón de Uruguay hasta Montevideo María espero que nos reencontremos muy pronto con un proyecto de una obra que se llama Arizona que está el proyecto de que puedan estar en Ciudad Juárez en Telón de Arena o en el próximo Festival Internacional Chihuahua el próximo año gracias María un saludo muy afectuoso desde Chihuahua Gemma Paredes Chihuahua Capital gracias a nuestro amigo David Soani dice Héctor Manuel Nava saludos mi buen amigo y saludos Gaby la hermosísima y guapa dice el rumple que uno va a hacer a Sofía el niño de Rivera Toño Piñón para que no se enoje el señor productor mandamos saludos desde la Ciudad de México hay buenas expectativas en cultura y educación en el próximo gobierno federal que vengan buenos tiempos en la materia ojalá y te den un nombramiento en la corta transformación acá ya Gaby ya se anotó ahí con dice el rumple si se enoja a veces si se enoja a veces el señor productor dice el rumple Lorena Rano Rasco nos está viendo un saludo Lorena ya platicó José Luis sobre Sazón de Mujer y del homenaje del maestro Rascón Banda con una producción de una obra regional dirigida por José Luis con una calidad de nivel internacional solo con los chistositos que me hacen enojar par de comediantes dice Toño Piñón yo creo que es dirigida a nuestro productor Ramón Esparza ah le contesta Ramón Esparza solo con los que lo hacen que se moleste Araceli alias Latewe nos está viendo Raquel Rubio aún no olvide dice que Raquel Rubio aún no olvida están respondiendo a Toño Piñón si efectivamente tenemos una gran cantidad de personas que nos están sintonizando en este en este programa y sobre todo en la polémica de lo que acaba de decir José Luis porque esto es un programa sin censura gracias Javier López Ríos el mejor el mejor clown de México indudablemente dice ah nuestro productor aquí participando muy activo predomina el amiguismo aunque no sepan nada ni hacen ni que dejan hacer dice Héctor Manuel Nava en la estrategia de cultura bueno pues el señor Nava tiene picando piedra añales ahí ya con esa prestigiada verbenas del parque revolución ya no se llaman verbenas o encuentros culturales impresionantes dice Toño Piñón hagan carreras pedestres o eventos culturales en un campo de golf para que les interese el gober bueno eso dice Toño Piñón Zamorano Raquel una pena que no se le dé el lugar que merece la cultura y el arte en nuestra localidad un saludo a todo el equipo de Espacio Agaviva muy buen programa gracias Rumple creo que son compañeros también aquí de reproducciones que estamos picando piedra y creo que la gente tiene una gran aceptación porque son programas sin censura democráticos donde se puede hablar de manera libre de nuestros sentimientos entonces ya estamos cerrando esta entrevista teníamos una cápsula literaria que vamos a dejar ya para el final porque es el poeta Ramón Olvera yo quería agradecerte infinitamente con un comentario final de 30 segundos mi querido José Luis Acosta vayan a ver Sazón de Mujer es un homenaje al maestro Víctor Hugo Rascón Banda algo de lo que ha dado nuestro hermoso estado una persona talentosa un trabajo un legado que nos dejó maravilloso y la compañía de arte dramático creativo Espacio Agaviva da un homenaje al maestro Víctor Hugo Rascón Banda y prométenos que vienes nuevamente y que vienes con la listita de los nombres y los bajos perfiles de la secretaría y de todos los mediocres inútiles que está llena la secretaría claro que sí bueno ¿dónde? ¿dónde te vas a presentar? en escenario está programando en escenario estamos programando tenemos ahorita una en Benito Juárez allá por la feria en Chile ah excelente cerquita de Flores Magón sí para los que no conozcan bueno José Luis te agradecemos infinitamente en nombre de reproducciones que nos hayas acompañado quedamos pendientes para el próximo programa ver los perfiles de la gente de la secretaría de cultura y seguir platicando de política cultural en una mesa de debate vamos a invitar otras personas yo voy a dar paso a análisis literario a la cápsula literaria de Gabriela Rascón no sin antes hacer una pequeña pausa comercial regresamos con ustedes gracias por ver el video Ya estamos de regreso con todos ustedes, vamos a pasar rápidamente con la cápsula literaria, vamos a hablar de un creador, de un literato, de un poeta de primer nivel, como lo es el maestro Ramón Jerónimo Olvera, en la voz de Gabriela Rascón, que hace un pequeño análisis de su obra y la lectura de un poema, y luego regresamos para despedir nuestro programa y les pedimos que participen. Adelante, pasamos las cámaras y micrófonos con Gabriela Rascón. Y bien, muchas gracias por seguir con nosotros y mire lo que le traigo el día de hoy. Es este libro de nuestro amigo, poeta y escritor Ramón Jerónimo Olvera, que se llama Apuntes para la luz mojada. Bien, déjenme les presento a nuestro poeta del día de hoy. Y Ramón Jerónimo Olvera es licenciado de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Chihuahua. También tiene maestría en literatura en la era digital por la Universidad de Barcelona y tiene un doctorado en pensamiento complejo por la Multiversidad Mundo Real, Edgar Marín. Tiene experiencia como docente dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Medios de Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua. También ha conducido programas radiofónicos en antena 102.5, como lo son Paréntesis, Intendere y Amfibio. Tiene y se ha desempeñado como jefe de comunicación social y vinculación del Instituto de Cultura del Municipio. Y como coordinador de fomento a la lectura y programa editorial en el Instituto de Cultura del Municipio. Ha recibido reconocimientos como es el Premio Nacional de Debate Político, el Premio Regional de Periodismo Cultural, entre otros. Ha sido autor de libros de ensayo, poesía, en editoriales de México, Argentina, Colombia. Y es colaborador en diversas literarias de México e internacionales. Y, bueno, permítame, por favor, leerle este poema. Anhelo desde una butaca. Justo ahí, desde la butaca que me tienes reservada, al otro lado de los dos hemisferios, entre el tercer acto y la primer copa, te estaré aplaudiendo. En la mano traeré hierbabuena para que regreses a la infancia. Y las palabras entrarán por la ventana verde, esa que pintas todas las noches sobre el techo y luego borras para encarar la vida. De esa ventana lo confieso. Robé la hierbabuena. Nos verás de reojo, como un grupo de fantasmas arraigados por la sangre, como un costal de arena que bien puedes golpear, para después huir entre la polvareda. Y entonces vencerás a las rejas. Te aplaudiré como un simio emocionado. Pero, ¿qué importa en mis manos? Estarás afuera, como una palmera descalza y libre. De nuevo habrás vencido a la bruma y los aplausos quedarán de sobra. Bien, este poema nos dice con una hermosa sonoridad, ¿verdad? Palpable entre cada estrofa, que podemos vivir la metamorfosis del sentimiento, de lo vivido, de lo amado, de lo odiado, de lo enterrado. Y al final, de cuentas, que vemos reflejado en esta poesía de Ramón Jerónimo Olvera. Existe una musicalidad envolvente, en verdad, en cada verso, que resuena en el pensamiento. Y muy acertadamente, nuestro poeta explota la dialéctica, que siempre lo ha caracterizado como escritor y poeta. Y es así que nuestro poeta de este programa nos confronta a través de la palabra a escudriñar lo visible, lo cotidiano. Y de esos pequeños actos quedamos por sentados en el día a día. Es por esto que yo los invito a que leamos a nuestro poeta del día de hoy, a Ramón Jerónimo Olvera. Si gustan, en sus comentarios nos pueden decir si hay algún poema en especial que les guste de él o algún comentario. Bien, por mi parte, esto es todo. Mandamos cámara a unos comerciales. No se vaya, no se vaya. Regresamos. Vamos con el maestro, perdón. Gracias, Gaby, que estamos ya despidiendo nuestro programa, saludando al Rumple, que nos dice que es muy buen programa, a Mercedes Brett, que lo está viendo, a Andrea Berenice García, excelente programa. Saludos a Gabriela Rascón y a toda la gente que no pudimos mandarle saludos, pero que nos está sintonizando. Les agradecemos infinitamente que nos hayan sintonizado y que hayan compartido sus comentarios con ustedes. Agradecerle a nuestro invitado especial, a nuestra camarógrafa también, que le pase a Colibrí. Pásale, por favor, para acá. A todo el equipo de Tlatoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Ahí estamos perfectamente, ahí queremos agradecerte, José Luis, a nombre de reproducciones de nuestro programa Tlatoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura, que hayas estado esta tarde con nosotros y que el próximo programa lo programemos para darle continuidad a ese debate cultural que tenemos pendiente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Colibrí Elizondo, que nos apoya aquí en la cámara de video, obviamente en la conducción de este programa, a Gabriela Rascón, a Sebastián en los controles allá en cabina, a nuestro productor Ramón Esparza. Agradecemos infinitamente. Yo soy Víctor L. Ruiz y los esperamos el próximo jueves. Gracias por compartir con nosotros. Gracias.